Coronel Mauricio Ludovino Fernández, que es oficial ejecutivo del SESTUR, y el amigo Ramón Brito, director de información y prensa vocero del SESTUR. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a este equipo. Ya nosotros nos sentimos en casa. Sí, 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 porque ya esto es una rutina que... Sí, sí, a cada momento. Y nosotros agradecemos ese apoyo que ustedes... Esa receptividad que ustedes siempre tienen con nosotros, el equipo de Sol de la Tarde. Brito, mire, antes de una actividad que tiene que ver con deportes que ustedes tienen, me gustaría que nos adelanten algo con relación al rol del SESTUR en esta Semana Santa. Sí, yo los saludé a los dos. Yo lo mencioné a los dos. El presidente de Hacienda. Ahí la buenas tardes. El COE tiene un operativo de Semana Santa, SESTUR tiene un rol muy importante en esto. Si ya se tienen las informaciones, el trabajo que ustedes van a hacer, en cuáles lugares, cuál es la magnitud, Coronel. Sí, muy buenas tardes. En ese sentido, el señor Brito tiene todas las formaciones, los aprestos y las reuniones que se han ido concatenando, no desde ahora, sino desde semanas de antelación con el COE, del cual el SESTUR también tiene un papel protagónico en esta Semana Santa. Afortunadamente, Cristian, este es un trabajo, el trabajo de Semana Santa, en donde se concentran todas las instituciones, el trabajo que nosotros hacemos diariamente. Ah, ok. Sí. Este trabajo nosotros lo coordinamos con todas las instituciones de seguridad del Estado, de socorro, y en este caso, sí, el COE es el organismo ya adherente a nosotros seguir, porque somos parte del COE dentro de todas las instituciones. Entonces, todo lo que emane del Centro de Operaciones de Emergencia es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ya nosotros tenemos, el General de Brigada Piloto, Juan Carlos Torres Robiú, ha trazado ya las instrucciones de lo que deben hacer todos los supervisores en todo el país. Ya esto es un asunto que nosotros lo hemos planificado con mucho tiempo, a pesar de que, como le había dicho y les reitero, es un trabajo que nosotros hacemos diariamente, pero en esta época en donde es mayor el desplazamiento de muchos visitantes hacia las playas del país, pues nosotros, entonces, reforzamos los polos turísticos hacia donde es mayor el desplazamiento de visitantes. Berito, a mí me llamó la atención que el Ministerio de Turismo ha emitido una resolución prohibiendo el uso de vehículos de motor en las playas. Dice vehículos de motor, no dice, debe incluir los jet skis, claro, pero es vehículo de motor. Yo creo que es muy atinado, muy prudente. ¿Quién va a hacer cumplir esa disposición? ¿Cestur? Bueno, nosotros, no solamente el Cestur, sino que la Armada también está... Pero estamos hablando de 250 balnearios. Pero hay lanchas, incluso la policía tiene lanchas de vigilancia. Sí, y nosotros tenemos una unidad acuática también que en esta época es reforzada con más equipos para nosotros tener mayor vigilancia, de manera tal que conjuntamente con la Armada, pues nosotros tenemos el control de todas las playas del país en este sentido. Para hacer cumplir esa disposición del Ministerio de Turismo. Ludovino Fernández. Sí, señor. Es importante recalcar vehículos de motor en un espectro muy amplio. No solamente se refiere a jet skis, botes de pequeño calaje en la zona de playa donde están los balnearios, sino motores en el área de las playas, gente que quizás con algunos tragos, pues ceden límites de velocidad en el área, no solamente de operaciones, sino de interés de todos los sectores de balnearios y playas del país. ¿A qué hora es que sacan la gente de la playa? ¿A qué hora es que tienen que salir? A las 5.45 de la tarde. Y el tipo borracho con su botella ahí. Ya nosotros tenemos experiencia en este sentido, y nosotros entonces, porque no solamente somos nosotros, es un conglomerado de instituciones. Defensa civil. Defensa civil, ahí está. Todos los organismos de socorro. A mí ni a mí no me quites de fonte que yo tengo. Hay unas medidas de que, por ejemplo, ya las playas que tú ir con una botella de vidrio, eso se veía antes, pero ya la gente ha ido tomando más conciencia. ¿Qué otro tipo de medidas para preservar la seguridad? En torno a eso, el SESTUR, bajo la gestión del general de brigada piloto, Juan Carlos Torres Robiu, ya ha compuesto, primero, en las entradas a la playa, hacia la playa, nosotros tenemos miembros apostados ahí, con el fin de vigilar esas personas que van con botellas de vidrio, y nosotros no es que le quitamos, que disfrute de, ¿verdad?, de un buen trago, sino que le cambiamos esa botella de vidrio. ¿Por una plástica? ¿Por una plástica? Una plástica, por supuesto que sí. Eso está bien. Que si decide tomarse su botella, que no se pierda nunca el líquido. No se vaya a cortar el estómago, ni tampoco el que está al lado reciba. Y al final de la jornada, en vez de tener una botella de vidrio, tiene una plástica, por si se quiere poner. Porque va y le pasa a César por ahí. Como dice, Cristian no quiere salir. Aunque lo prudente es no tomar, porque esto es un tiempo de reflexión. Es el tiempo en el que nosotros vamos con nuestra familia a disfrutar, y entonces ahí es que está el problema. ¡Ay, pero qué color es bastante rico! Y lo ideal, antes de que siga Ángel, lo ideal, para que César lo tome tal vez como una idea, porque el plástico hace mucho daño al medio ambiente, tal vez lo ideal es incentivar a la gente a llevar sus contenedores. Hay que llevarlo en algo. Sí, pero que no sean plásticos. No puede ser un tipo de contenedores. No, porque nosotros es... De contenedores reusables y bueno. Esa medida es... Y sean amigables al medio ambiente. El romo en que lo echamos. Alcanza a pein el presupuesto para comprar la botella. No, pero... Un contenedor de romo. Es que como medida de prevención, nosotros estamos atentos, porque antes la gente penetraba a la playa. Ahora, bajo esta gestión... ¿A qué ella llama un contenedor a una botella reusable? Una petaquita, una petaquita. Sí, exacto. Una botella reusable, claro. De esas que usan las mujeres para ir al gimnasio. Exacto. Engañar a esa botella y meterle romo. Ahora, Brito, ¿quién... Me imagino que los ayuntamientos se da... Puede ser agua. ...en coordinación con los ayuntamientos, la limpieza de la playa. Sí, sí, sí. Eso arranca un operativo inmediatamente. La gente abandona la playa. Ese operativo... Pero son los alcaldes. Pero nosotros contribuimos también. Nosotros contribuimos. Eso es inmediatamente sacar a la gente de la playa. Y ahí está un contingente ahí de gente que está para eso. Eso está bien. Ahora, yo quería retomar la pregunta. El torneo, el torneo. Al coronel... No, antes de entrar al torneo, al coronel Fernández. Yo voy para allá para ese torneo. Ludovino Fernández. Recuerden que es de Santiago, es mi zona, es puñal. El municipio lo hice yo mediante ley, para que quede claro. El autor de esa vaina. Ahora... Debe volver al congreso. Y el coronel, mire lo que pasa. Nosotros estuvimos en la playa el año pasado. Bueno, Brito estuvo con nosotros en el programa especial de Semana Santa. Y la imprudencia en la playa de los dueños de unas lanchitas o de unos babosos que andan usando unos yaiquíes ahí que quieren exhibirse en demasía. Entonces quieren lucírsela en el escenario. Que es muy peligroso. Con machecitos, con niños bañándose. Familias viejos bañándose ahí en la playa. Entonces, a eso hay que ponerle control. Así es, así es. Existen experiencias muy tristes y lamentables en épocas recientes y pasadas donde han ocurrido accidentes de lesiones y otros en el cual la víctima, porque es víctima de un desaprensivo inconsciente, pues ha fallecido. En ese sentido, nuestro general Juan Carlos Torres Rubio ha dispuesto, ya que poseemos algunas lanchas y yaiquí, de que se monitoree y personas que se presten en la zona de playa a tomar acciones temerarias fuera de la velocidad y del área a lo que se le puede permitir ese movimiento de equipo de agua, pues sea incautado y retenido mientras la Semana Santa esté en curso. Mi coronel, una preguntita en ese mismo tema. ¿Esa prohibición va para todos los balnearios o solamente se limita a la playa de Boca Chica? Para todos los balnearios. Es una resolución del ministerio. ¿No viste una idea? Desde que usted lo ve enganchado en pista, lo dice que lo incautino. Exacto. Y no evitamos el problema allá adentro. Es que nosotros lo apresamos y cada año salen los desaprensivos a hacer el suspiruelo. La situación es... Pero es en balneario público que está prohibido. Si, pero además tú no puedes en la autopista. ¿Qué balneario público? ¿En una piscina yo puedo montarme en un jet ski? Pero si lo estás movilizando de una casa a otro. No, no, pero no, yo me pregunto. ¿Yo voy a usar un jet ski en una piscina? ¿En una playa o en una presa? Señores, hay una prohibición. No se puede usar eso. No se puede utilizar. Pero hay que esperar que lo tengan usado. Oye, en Palmas de Hugo, a ni en ningún lado. Y nosotros no lo permitimos. Nosotros no lo permitimos. Incluyó los que van para Punta Cana y Cap Cana Y Cap Cana Tú sabes que no lo van a prohibir Son prohibidos todos Lo que sí es importante Es que tiramos conciencia Y que nadie sea De una manera positiva o negativa En este caso negativa De las estadísticas De ser el causante de una tragedia En esta época de Semana Santa Semana Santa no hay tregua No se le da chance a nadie Monte su mujer Aquí veo una actividad Que ustedes tienen Del primer torneo de golf De Sestur Y me gustaría saber Qué programas tienen ustedes De protección de los niños, niñas y adolescentes Que es para quienes va dirigido Este torneo de golf Así es, miren La Coronel Nieve que lamentablemente Por situaciones ajenas a ella No pudo estar con nosotros Me escribió por Whatsapp porque ella es la que maneja el programa Ah, perfecto Unas ideas Para que ustedes puedan tener Una idea Para la redundancia más acabada De lo que significa y por qué el torneo ¿Qué es lo que va a pasar? El Sestur está de hace más de 15 años Involucrado en el rescate de los NNA de la zona colonial Ese programa A raíz de la llegada del general Torres Rubio Pues asumió con una responsabilidad que sorprende Ya que nosotros no tenemos en nuestro presupuesto Asignado ninguna partida para estos fines Sino que con el apoyo Que hay otras instituciones Exacto Que apoyan Entonces este programa Que es un programa integral De rescate de los niños, niñas y adolescentes Que deambulan por la zona turística Que son Iniciamos como piloto la zona colonial Con excelentes resultados Porque las zonas turísticas Representan un alto perfil Para el turismo sexual de niños Los convierte en elementos vulnerables Es un escenario casi perfecto Exacto Y es bueno que ustedes sepan Que solamente en la zona colonial En el tiempo que tenemos Han pasado por nuestras manos Alrededor de 1200 niños, niñas y adolescentes De los cuales Hemos encauzado la justicia De una cantidad de casos Y tenemos condenas definitivas Tanto de nacionales como extranjeros Que promueven eso acá en nuestro país No obstante eso Este programa Cuenta con el apoyo de CONANI Con la Procuraduría General de la República Que lo hacemos Y está avalado por UNICEF Es algo bien serio Entonces Como no tenemos partida Nos ingeniamos El primer torneo de golf Del CESTUR Y los fondos que se adquieran para los mismos Están Van a ser destinados Solo que dan soporte a esa actividad social Exacto Entonces No solo eso Sino que Este torneo Es con los fines De ampliar De expandir Este programa Que está En Ciudad Colonial Y Ciudad Colonial Es el polo turístico Para que ustedes sepan Que cuenta con el Menor índice de niños Que deambulan De todo el país Ciudad Colonial Porque ahí está el programa De rescate Y orientación Del CESTUR Hay que irse a Boca Chica Hay que irse a Sosua Exactamente Usted acaba de leer La intención Con los fondos recaudados Se van a alquilar Viviendas Se pagan los psicólogos Y el programa Se va a extender A Sosua A Cabarete Sosua Segunda fase Van a tener que hacer Muchos torneos Para poder Amor Entonces El torneo Es el día 27 De este mes En playa Nueva Romana Nueva Romana El día completo Quienes van a participar Este va a ser El primer torneo De golf Va a ser dedicado Al ministro de turismo Que ha apoyado La industria del golf En este país Es bueno que ustedes sepan Que la industria del golf En este país El año pasado Movió alrededor De 500 millones de dólares No es un juego Lo que representa Es lo que representa Para el país Ya el golf En nuestro país El deporte del golf Como actividad turística Pero no tiene muchas gracias Que el sector Se lo dedique al ministro de turismo Bueno se lo dedicamos Se lo vamos a dedicar Al ministro de turismo Porque realmente Ha sido Un capítulo Que el ministro de turismo Ha apoyado De manera Muy seria Y con mucho Énfasis En el país A zonahores A zonahores No No podría apoyar Con esa actividad Porque mira Ese si es un sector Que se gana dinero Nosotros estamos tocando Ellos debían ser protagonistas Y el costo Con una labor social Y poner de manifiesto Su responsabilidad social A través de una actividad Como esta Además Va al beneficio De ellos mismos Porque le limpia El entorno De su actividad Y las relaciones Están buenas Y ya las relaciones Están buenas Entre el ministro de turismo El costo del torneo Sí El costo del torneo A zonahores Por eso por pareja Ustedes no tienen que inscribirse Hasta cuando se pueden inscribir Tenemos la buena nueva De que el torneo Está lleno Lo que estamos promoviendo Aquí a través de este programa Están vistos Es el objetivo de esto Y como a través de este canal Logramos un apoyo desinteresado De instituciones Que quizás no tienen conocimiento De que estamos involucrados En esto Bueno pues gracias Coronel Mauricio Ludovino Fernando Oficial Ejecutivo Al Sestur Y Brito Que tenía algo Por último Ya para cerrar Yo quiero anunciar A toda la ciudadanía Y a este Sol de la tarde Que en el día de mañana El Cuerpo especializado De seguridad turística Estará inaugurando Su destacamento Móvil En Boca Chica Oh que bien Este Destacamento móvil Contará Con una Con un sistema De videovigilancia Muy avanzado Que Y tendrán drones Con cámaras instaladas En la playa En toda la playa En todo el litoral De la playa Se iluminó El lugar Desde donde está El módulo Hasta La entrada De la playa Que todo esto Estaba oscuro Y se ha hecho Un gran trabajo Mañana Dios mediante Estaremos Con la presencia Del señor Ministro de Defensa Los comandantes Generales De fuerza El director General de la Policía Nacional Y don Marino Collante Que fue Quien donó Este Este furgón Mira que cuenta Con aire acondicionado Cuenta con Marino Marino Tiene Tiene de todo Habitación Habitación Sala de espera De todo Y ahí Marino Avanza Que ropa ligera Para los agentes Estud En pantalones cortos En pantalones cortos Estarán En pantalones cortos Los que patrullan En la playa Es así No pueden estar Ahogándose Ya esta administración Ha ido Ya esta administración Ha ido Dividiendo Eso Los que están De playa Están trabajando Ya lo pueden ver Con pantalones cortos Tiene que ver Como actúa General Pero al coronel Mi hermano General Mira Dígame La general Que chequee Como Miami A través Del De la película Esta Hawaii 5-0 Pero eso no es Miami Pero eso es de los 70 Ángel Pero Que nos vea Como actúan los policías Hawaii 5-0 La policía Miami Vice Por ejemplo Consuelo No relajes Las policías En bikini Los policías En pantalones Por Dios Y gracias Coronel Rubino Fernández Ramón Gracias Gracias Saludos Al general Rubiu 27 El torneo De golf De textura En playa Nueva Romana Dice El general Torredotel Rubiu El general Torredotel Amigo de él Que el general Torredotel Rubiu Junto a él Y al hermano De la Jimmy Pertenecen a los 7 A los 7 Si que andan con Blancanieve ¿Está muy bueno Blancanieve ¿Está muy bueno Blancanieve? ¡Ja, ja, ja!